...colorear con lápiz o con color, la gráfica es decir, si tuve una 15A o 10A o lo que sea, voy a colorear esta, la gráfica es para donde vaya, ya con los resultados de acá, ¿si se entiende? Los resultados de aquí, luego el número que tuve, lo coloreo para que me queden las manos, ¿ok? Lo marco, ajá, ¿si se entiende? Sí, ok. No, 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 no. No, 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 no.